LeBron James de 38 años de edad está en su vigésima temporada, pero ni siquiera es el jugador activo más viejo de la NBA. Hay 31 jugadores que jugaron en la NBA después de cumplir 40 años, y estos son los 10 más antiguos de la historia. Quédate hasta el final porque hay algunos nombres y edades que te van a sorprender mucho. No olvides presionar el botón de suscripción, nos ayudaría bastante. ¿Cómo es que este tipo está en la NBA? Era la pregunta más común que se escuchaba sobre John Stockton. Medía 6 pies y pesaba 170 libras. Estaba empapado y prácticamente no tenía atletismo. John parecía un viejito que a veces juega al baloncesto en el parque, y nadie podía prever que este flaco blanco se convertiría en una leyenda de la NBA. Pero la mayor sorpresa no fue lo bueno que era Stockton como pasador, sino lo duradero que era. Sobre todo porque fue uno de los defensores más físicos de la historia de la NBA. John lanzaba constantemente su cuerpo por el suelo, y estableció alguna de las pantallas más sucias de todos los tiempos en la NBA. Sin embargo, mientras todos a su alrededor se lesionaban, Stockton milagrosamente siguió jugando. Jugó en 19 temporadas de la NBA, y en 17 de ellas no se perdió un solo juego. En general se perdió solo 22 juegos posibles, y sus 1.504 juegos de temporada regular es la quinta mejor marca de la historia. Hay dos secretos para su longevidad. El primero nació con él. La frecuencia cardíaca de Stockton se midió a 35 latidos por minuto después de dos horas de entrenamiento de acondicionamiento. Dos veces más lento que cualquier otro jugador. Nunca suda. En el último minuto de un partido de playoff, parece que ha llegado a almorzar después de un paseo. Eso es de su compañero de equipo Karl Malone. Y el segundo secreto es que fue uno de los trabajadores más duros en la historia de la NBA. Stockton nunca tuvo un día de descanso durante toda su carrera, ni siquiera en el verano. No tenía ninguna cosa exterior que pudiera distraerme. Solo tenía una cosa, y era tratar de jugar bien. Durante julio entrenó dos horas diarias. En agosto subió a cinco horas todos los días. He tratado de estar lo más preparado posible para cada competencia, cada temporada. Rara vez bebía alcohol y nunca salía de discotecas, y todo en su vida estaba orientado hacia el baloncesto. Por eso jugó su último partido a los 41 años y 35 días de edad, y por eso, su récord de asistencia y robos probablemente nunca se rompa. Pero a diferencia de Stockton, que seguía siendo productivo después de cumplir 40 años, Herb Williams básicamente estaba robando dinero de los equipos de la NBA. Williams era un pivot que llegó a la NBA en el 81, pero dejó de ser efectivo en la cancha alrededor del 92. Pero debido a que los equipos siempre necesitaban jugadores grandes que al menos le dieran sus seis faltas, especialmente a tipos como Chuck, Williams aún podía cobrar cheques de la NBA por otros siete años antes de retirarse. Promedió solo tres puntos por juego en los últimos siete años, y alrededor de 100 puntos por temporada. Con su salario de alrededor de un millón de dólares por año, significaba que en sus últimos siete años cobró mil dólares por cada punto que anotó antes de retirarse, finalmente a los 41 años y 129 días. No está Mother Earth nada mal. Y unos 50 años antes que Williams se retirara, no solo era imposible que los calentadores de banco cobraran un millón de dólares, sino que el salario anual promedio era solo ocho mil dólares. Bob Coussey fue el primer armador superestrella de la historia y su salario inicial en la NBA fue de solo nueve mil dólares. En la liga gobernada por hombres grandes, Coussey era ampliamente considerado como el mejor manejador del balón. Debido a sus habilidades para driblar, fue apodado el Houdini de Harwood. Coussey lideró la NBA en asistencia durante ocho años seguidos, fue un all-star todos los años de su carrera, y ayudó a Bill Russell a ganar seis campeonatos de la NBA. En 1963, a la edad de 34 años, Coussey anunció su retiro en el último partido de la temporada regular, llorando frente al abarrotado Boston Garden, quienes lloraron con él para hacer de su partido un feliz acontecimiento. Coussey todavía jugó en los playoffs y se fue al ocaso al ganar otro título de la NBA. Coussey luego pasó los siguientes seis años felizmente retirado cuando los Royals de Cincinnati le ofrecieron un puesto de entrenador. El dinero era demasiado bueno para que Bob rechazara esta oferta, por lo que comenzó a entrenar al equipo. Luego, debido a la lesión de algunos de los jugadores hacia el final de la temporada, Coussey volvió a jugar como entrenador de jugadores. Jugó siete partidos con un total de 34 minutos en la cancha, anotando 5 puntos y 10 asistencias. Con 41 años y 150 días, estableció el récord como el jugador de mayor edad en la NBA moderna, y lo mantendría durante 19 años. Y el hombre que rompió el récord de longevidad de Coussey acaba de perder el récord histórico de anotaciones. Lebron pudo haber superado a Karim en anotación, pero probablemente nunca lo hubiera superado si Karim no hubiera tenido que pasar cuatro años en la universidad. Desde su temporada de novato a los 22 años hasta los 38, Karim nunca promedió menos de 20 puntos por partido. Karim atribuye su longevidad a Bruce Lee, con quien protagonizó la película Game of Death de 1978. Fue Bruce quien introdujo al centro de los Lakers a las artes marciales y al yoga, que Karim acredita como lo más importante que le permitió mantenerse flexible y jugar hasta los años 40. Antes de hacer ejercicio nos estiramos todo el tiempo, llevé eso a otro nivel al estudiar yoga y poder avanzar como estudiante de yoga, y ese realmente fue el mejor mantenimiento preventivo que podría haber estado haciendo. Karim se retiró en 1989 a la edad de 42 años y 6 días como líder de todos los tiempos en juegos jugados con 1560 y minutos totales con 57.446. Hasta el día de hoy, nadie ha pasado más tiempo en los pisos de la NBA que él. Pasemos ahora a Dikembe Mutombo, quien no pudo pasar a Karim en juegos jugados, pero lo pasó en tiros de bloqueo con exactamente 100 bloqueos en su carrera más que Abdul Yabbar, y lo único más largo que la carrera de Dikembe era su nombre. Dikembe, procedente de una rica familia africana de 21 años, se mudó a Estados Unidos en 1987 para jugar al baloncesto. Pasó 4 años en la universidad jugando para Georgetown, y su debut en la NBA llegó bastante tarde. Mutombo tenía casi 26 años cuando jugó su primer partido de la NBA, pero a pesar de que era con mucho el jugador de mayor edad en su clase de draft, todos los de la clase del 91 se retiraron mucho antes que Mutombo. Debido a su tamaño y capacidad de bloqueo de tiros, Mutombo todavía era efectivo en un papel limitado después de cumplir 40 años, y creía que ganaría un título junto a Tracy McGrady y Yao Ming. Pero a pesar de que el campeonato se le escapó, Mutombo se retiró como una leyenda a la edad de 42 años y 300 días, y si somos completamente honestos sobre este próximo tipo, su próxima jubilación está muy atrasada. Udonis Haslen es el único jugador activo en esta lista, pero anunció que se retirará al final de la temporada 2023. Udonis es una leyenda del hit, pasó toda su carrera con la franquicia después de no ser seleccionado en el draft del 2002. Haslen jugó en Francia antes de regresar a Estados Unidos, y Miami fue el único equipo que le creyó como un centro pequeño. Udonis les agradeció con ajetreo y liderazgo, ayudando a la franquicia a ganar cada uno de sus tres campeonatos. Pudo haberse retirado después de la temporada 2015, porque esa fue la última vez que fue parte regular de la rotación, pero tanto él como el equipo querían que continuara. En las últimas ocho temporadas, ha sido una combinación única de jugador y entrenador asistente, apareciendo en solo 100 juegos y anotando un total de 174 puntos en 8 años. Cuando Udonis finalmente se retire, estará a unas pocas semanas de cumplir 43 años. Mientras que proporcionar un liderazgo veterano es una forma de permanecer en la NBA, nunca hubiéramos imaginado que Vince Carter iba a ser ese tipo. Vince fue la quinta selección en el draft de la NBA de 1998. Los Golden State Warriors seleccionan a Vince Carter de la Universidad de Carolina del Norte y se suponía que él sería el próximo Michael Jordan. Saltó tan alto como Michael, tuvo un primer paso asesino y sus volcadas electrizaron todos los estadios en los que jugó. Pero Vince nos decepcionó a todos. Era vago, era egoísta y actuó como una diva sin llegar nunca a una carrera profunda en los playoffs. Vince era un hombre destacado y no de sustancia real. Y luego, justo cuando su atletismo supremo comenzó a desvanecerse, Vince comenzó a cambiar. Finalmente maduró, debido a que ya no podía confiar en sus superpoderes aéreos. Carter se dio cuenta inteligentemente de que necesitaba desarrollar su movimiento de tiro sin el balón y olvidarse por completo de su ego si quería permanecer en la NBA. Irónicamente, una vez que dejó de ser Air Canada y mitad hombre, mitad increíble, Vince se convirtió en un gran jugador y un gran compañero de equipo. Cuando estuvo en peligro de perder su trabajo en la NBA, Vince finalmente comenzó a trabajar duro y valió la pena. En 2020, Carter estuvo en su temporada número 22 de la NBA jugando para los Atlanta Hawks. Cuatro de sus compañeros de equipo ni siquiera habían nacido el día que fue reclutado. Jugó su último partido a los 43 años y 45 días, y fue el partido número 1541 de su carrera, el tercero en la historia de la NBA. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Vince, todavía no pudo atrapar el indestructible Robert Parrish. Robert es el líder de todos los tiempos de la NBA en juegos jugados con 1611. Y si contamos los playoffs, ese número se eleva a 1795, dos juegos menos que los juegos combinados de Karim en la temporada regular y los playoffs. Al igual que Karim, Parrish agradeció al yoga por mantenerlo en los pisos de la NBA durante tanto tiempo. Nunca fui un gran estirador porque sentía que no lo necesitaba, pero después de la primera clase de yoga a la que fui, estaba muy avergonzado. Había mujeres mayores que podían tocarse los dedos de los pies y yo no. Soy un atleta profesional. ¿Cómo es posible que no pueda tocar los dedos de los pies? Además del yoga, Parrish fue de los pocos atletas de la época que se percataron de la importancia de la nutrición. Él abandonó completamente la comida chatarra y el azúcar para estar listos para los juegos de la NBA. Se perdía solo cuatro juegos por temporada y fue pieza clave para los tres campeonatos de los Celtics en los años 80 y en el 97 ganó su cuarto campeonato con los Chicago Bulls, convirtiéndose en el jugador más longevo en ganar un campeonato de la NBA a los 43 años y 254 días. Y eso es todo. Aún así, no es lo suficiente para hacer que tu abuela quiera hacer match con ese tipo en Tinder. Este siguiente jugador sí que tiene las papeletas para enamorar de ancianas. Kevin Willis fue un gran jugador de la NBA. Fue drafteado en 1984 después de un tal Michael Jordan. La realidad es que Willis lo sobrepasó en edad a todos los drafteados de ese año. Primero se retiró en 2005, pero entonces volvió para la temporada del 2007 en cinco juegos más con los Mavericks. 44 años y 224 días, pero no es el más viejo de la historia. Ese título lo posee Nat Hickey. Y si nunca has escuchado hablar de este hombre, no te culpo, porque Hickey y su carrera comenzaron hace más de un siglo, 1921. Se retiró en el 42, pero volvió en el 48 para dos gallitos más como coach y jugador al mismo tiempo. Esos dos partidos, Hickey los jugó con nada más y nada menos que 46 años. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides de dar tu like y suscribirte. Tampoco se te olvide darle a la campanita para estar pendiente de los próximos videos. Hasta pronto mi hermano.